Bueno, pues tampoco me ha mejorado mucho la clasificación de piloto para esta carrera puesto que sí que tenemos por lo menos un compañero que por lo que veo con el Lexus G-Rabbit el finlandés, somos dos Lexus nada más en esta carrera y es la última de 2019 de marcas y la última con Lexus seguramente porque creo que en 2023 ya haremos cambio de marca otra vez no sé cuál tocará así que habrá que ver, habrá que esperar a ver qué sucede en esta carrera los coches que parecían más rápidos, como hemos dicho antes, los 4C, la Tenza, los Cayman o sea, los coches ligeros, los coches que no tenían motores grandes o cosas así entonces, los rebolas va a tirar seguramente en los Porsche, en los Toyota y se dan los rebolas complicados solo he dado vueltas por el neumático duro así que no sé con el neumático que se haga la clasificación lógicamente, bueno, tendré la clasificación a la primera vuelta para quemar la gasolina y bueno, también en el ciclo, bienvenidos a Laguna Seca y bueno, también en el ciclo, bienvenidos a Laguna Seca y bueno, también en el ciclo, bienvenidos a Laguna Seca no sé qué se camina por ahí, pero vamos es un circuito que ya habéis visto que es muy S, es muy... recuerda también mucho por el tipo de circuito, por cómo se maneja en este circuito al circuito de Branshatch en Inglaterra es complicado, ¿no? el adelantamiento, creo que solo hay un punto real de adelantamiento que es la curva 1 y ahora sí, es complicado, es bastante complicado así que a ver si nos deja salir ya salimos del pitlane hay que usar los dos compuestos en carrera los dos compuestos de neumáticos así que empezaremos con los con neumáticos duros como solemos hacer una estrategia más o menos arriesgada como siempre a no ser que salga una clasificación buena cuidado con eso las salchichas rojas esas que están en los bordes de los pianos son muy, muy peligrosas son dormidos son dormidos son dormidos los dosión son dormidos sin sonagan en internacion las nodas son gloríamos son así y Adiós, lo perdimos, ahí Tenemos bastante más potencia que el Porsche, así que en recta tenemos ganada la posición por si decirlo, muy abierto en el vértice de la curva 1, en el segundo vértice Otra vez No tocan los haches en todos los entrenos, ya toco ahora en desplazación Otra vez, esta punta se hace bastante mala Otra salida de pista No te crees Madre mía, que vuelta más mala por favor No te crees No te crees No te crees que vamos a estar en un parago O si, si, en un parago en un segundo pico No te crees que vamos a estar en un parago en un parago No te crees que vamos a estar en un parago en un parago Colocamos ya los neumáticos medios Nos va a quedar una sola vuelta Una sola vuelta para dar limpia Con los medios, así que esperemos no encontrarnos con tráfico No te crees que vamos a estar en un parago en un parago en un parago en un parago No te crees que vamos a estar en un parago 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 en ¡Gracias! 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 Empezamos nuestra vuelta ahora, pero no me traerá. Me va a dar el tiempo a esta vuelta y otra más, ¿eh? Un poquito. ¡Gracias! 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 1.30-0 Ah, me pasé de frenada. Ah, me pasé de frenada. Tiempo es muy parejo porque, como veis, estamos cerca, estamos a un segundo, literalmente, de la pole position, un segundo treinta y, ¿cuánto no? Sesenta y tres milésimas y hay bastante disparidad de coches, el poleman es un 4C, el segundo es un Cayman, tercero es un GT86, cuarto un Hyundai, quinto un Mercedes, sexto un Jaguar, séptimo, repetimos ya un coche de los que salió antes, un Toyota, Mercedes, Nissan, Alfa Romeo, o sea, hay bastante disparidad de coches, o sea, aquí sí había coches y eso puede dar un poco más de chicha, ¿no? No, treinta a cero, no es el mejor crono del mundo, pero oye, estamos a un, es que el poleman ha hecho veintiocho novecientas noventa y nueve, es decir, no le saca ni tan siquiera una décima al segundo, bueno, sí, prácticamente, ciento treinta y, ciento treinta y ocho, milésimas, o sea, y fijaos que gustar también, veintinueve uno, veintinueve dos, veintinueve tres, veintinueve tres, veintinueve tres, veintinueve siete, veintinueve siete, veintinueve siete, veintinueve siete, veintinueve nueve, ya empezamos con treinta cero dos, treinta cero diez, treinta cero sesenta y dos, treinta ciento nueve, treinta ciento ochenta y dos, treinta siete, treinta y uno tres y treinta y uno cinco, o sea, está muy apretada la cosa, estamos cerca del Lexus, que es el rival, ¿no? Que ha conseguido hacer un 29.9 Que no está lejos realmente Ya sabéis, 17 vueltas a este circuito de Laguna Seca El mítico circuito de Estados Unidos Con la curva de Sacacorchos Esa chica izquierda-derecha Que tiene un desnivel brutal Y muy de golpe Que allí en Estados Unidos pues sí que deben correr ciertas carreras Pero ya se nos fue De una categoría A nivel mundial como era MotoGP Y era pues algo De las carreras que más me encantaba Porque Laguna Seca daba de por sí Era un circuito que da mucho espectáculo Muchísimo espectáculo Entonces yo creo que es Un circuito entretenido para pilotar Para pilotar Para abierlo Es un circuito bastante aburrido Por el sencillo hecho de que No hay prácticamente sitio de levantamiento O sea Puede que incluso en esta carrera veamos muchos No, muchos golpes Cuidado Cuidado con la licencia de alguno Que yo creo que baja letra Incluso Me estoy viendo ya a mí que voy a bajar letra Bueno, última carrera de esta temporada Última carrera de 2019 Aquí se acaba nuestra aventura con Lexus Y aquí se acaba nuestro 2019 con Gran Turismo Sport No sé qué El lunes o algo así O sea que alguna carrera de los nuevos que pongan Pero bueno 1,28,999 para Genka El finlandés con el 4C Seguido de Wittan Con esa bonita decoración Recordando los Williams Tierra de la posición para Gustar Con el Toyota GT86 El francés Le sigue GT Padawan El piloto alemán con El Hyundai Genesis Quinta posición Quinta posición para el primer español Itzpitz 92 con el Mercedes Sexta posición para Zun Mainger El segundo francés con el Jaguar Séptima posición para Pidgey Boy 1978 con este Mercedes Novena posición para Switchhausen El piloto alemán con el Nissan Seguido de el italiano Luz Dutrus Con el 4C Aquí viene este RCR Graugy 28 el francés con el GTR Un décimo décimo Segunda posición para G-Rabbit Ese finlandés con el Lexus Décimo tercera para Perth Jagning Con ese Mercedes Décimo tercero Décimo cuarto posición Para el GTR De RG Coppo 75 Ojo el italiano este Que le recuerdo De la anterior carrera Ahí estamos nosotros Con nuestro Lexus Décimo quinta posición Para nuestro coche Bastante más atrás Lo que me gustaría Décimo sexta posición Para Wolf 14 Con ese Cayman GT4 Club Sport Le sigue ZK Oro Con el M4 Orange Fury 77 El piloto inglés Con el Mercedes Décimo octavo Décimo novena posición Para Rolex Max Uno El piloto alemán Con el BMW M4 Y cerrando la parrilla Con uno de los coches Que aparecieron En la lista de top 10 Badger Hoff Con el Atenta De grupo 4 Estrategia Veremos A ver cómo funcionan Las cosas La cuestión es Décimo cuarto ¿Había un abandono por delante? Eso me puede beneficiar incluso Pues mira El abandono O que lo ha echado De la sala Es el Poleman El francés No, el francés Sí, el francés Con el 4C Así que Era el único Que había bajado A 28 A 28 Muy alto Pero El único que había bajado Me pasó De darle gas Pero bueno Comienza Wydan Defendiendo En esa primera posición Nosotros Estamos en el GTR Vamos a ver a ver que se mueve un poco adelante aquí otra amarilla y a quien le saca costo no se si jugármela pero es que fijaos la potencia del Lexus es subir a la Denisa el gente ha reservado fuera de pista y ya se me ha colgado un BMW que lleva dos segunditos de estación y ya se me ha colado un momento el del Nissan ha hecho un corte ¡Gracias! ¡Gracias! Pero por lo menos nos hemos podido acercar aquí al pasaje de pista Vale 1.30 y 1.3 Arrastra bastante en la curva 1 del tren delantero de cualquier coche Subiendo en el Toyota, lo subiendo en el Jaxus mío Esto en el GTR, en el Jaguar que tiene delante de Toyota Te atabla, nunca se suelta Arrastra bastante en la curva 2 delantero de cualquier coche Arrastra bastante en la curva 2 delantero de cualquier coche Arrastra bastante en la curva 2 delantero de cualquier coche Como me ponga en sanción por eso Estaba en el interior de la curva Se ha tirado al interior Va, ha pillado la chachicha, era más jodido Buena hostia, buena hostia, sí señor Pues nada El alemán nos ha acabado de liar, eh Vale, ya estamos penúltimos Lo único que vamos a hacer es seguir con la estrategia Como que la gente se está yendo largo en muchas curvas Pero no estoy viendo, eh Lo único que vamos a hacer es ir y... Arrastra bastante en la curva 2 delantero de repente ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si tiramos un poco más, que quedan 11 vueltas ¡Suscríbete al canal! 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 Pasó bastante el vértice ahí. Temático delantero derecho, ojito, ¿eh? Bueno, para el líder en la vuelta 8. Las hachichas a los huevos, la lío otra vez. Estamos a 3.2 de... La lío otra vez. La lío otra vez. Vale, salimos justo detrás de un Mercedes. Y hay alguien por ahí con extracción. Y el Nissan mira muy rápido, ¿eh? Aunque por ahí en zona crítica el italiano lo está pegándose con alguien. Y acaba más o menos fuera de pista. Me queda más o menos fuera de pista. No, era un Nissan, no un Nissan alemán Vale Vamos a vuelta 10 Sería momento de casi plantearse la parada en boxes, yo creo, eh Bueno, es que el Porsche de Wydan es un gran honrado de neumáticos, yo creo, eh Vale, entra el alfaromeo Ahora que os tiene acabado el coche y voy contra el muro Más contacto Estoy haciendo, estoy, estoy, estoy ahora yendo ¿Qué haces, tú? ¿Sanway? Ah, no, 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 tenemos que haber entrado a la vuelta anterior Abre muchísimo tiempo, me están atando bastante gente, pero bueno Lo bueno es que vamos a tener... Ahí está, entra gente para algo con los duros Tenía que estar ya pasándolo mal Y en el ahí recuerdo que tenía bastante subiraje No freno, no freno, no freno, no freno, tú Vale, ponemos los medios No repostamos, íbamos con los duros hasta el final ya No hay que repostar Tenemos que hacer un cambio de ruedas rápido Y lanzarse al ataque, o sea, tenemos que lanzar al ataque como un... Jodidos enfermos Las cosas como son, chicos O sea, ahora tenemos que ir... Un poco suicida Pero bueno, espero salir por delante de algún piloto ¿No? Eh... Yo creo que sí, ¿no? Vale, va a ser el décimo... Somos el décimo séptimo, realmente El pep mío que viene por ahí El carril de boxeo lo podrían hacer un poquito más ancho, yo creo, eh Bueno, pues coméis la cara alargada, eh Está bien ¡Gracias! Vale, estamos decimoquintos Acá han parado dos tíos con medias Y ha puesto duras ahora Me ha cogido muchísimo piano en esta curva Ahora 1.8 con el francés que tengo delante 1.5 con el Jaguar 1.5 con el francés 1.5 con el francés Bueno, subimos a la decimosexta posición ¡Gracias! 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 Vale 1.7 ya ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a entrar en la última vuelta Vale Bueno, Grago Hustard, el piloto francés Segunda porción pinta para la gente de Padawan Pada para la gente de Padawan Porque abajo J-Rabit Vale, J-Rabit baja porque tiene 20 segundos de sanción No, 20 segundos tiene de sanción El Mercedes que ha acabado decimos segundo El RCF que ha acabado detrás de mí Así que Por lo menos hemos conseguido Mejorar esa posición Nos hemos decimos cuartos Vamos a una posición de salida Bueno, sí El piloto más rápido de Lexus Hemos sacado mejor posición De los dos Lexus que hemos sacado bastante atrás Decimo cuarto y decimo quinto A pesar de que este hombre salía decimo segundo Así que nada Pues 56 puntos Que para esta temporada ya Pues como que me importan bien poco Porque ha sido un puto desastre La verdad 1,29,997 35 Y es que Donde acaba el Porsche de Wydan Ha acabado en quinta posición Y Gustard Pues victoria para él Metiéndole 12 segundos Al Hyundai El de español tercero Con el Mercedes A 20 segundos A ver El francés A quien le hice algo Estud no sé quién Estud Maynard 29,9 Si El abandono que hay en la carrera Es el del 4C del Poleman Pero bueno Hemos podido hacer una carrera Más o menos decente Con Algo de lucha Pero más allá de eso El calendario ya se acabó Se acabó esta Estas temporadas Así que nada Nos vemos Ya creo que en 2020 Venga chicos Adiós